El día miércoles nos llega todo un laboratorio para montar de parte del Ministerio de la Nación. Son alrededor de 9 cajas, hay un material pero de mucho valor, mucho valor económico. Alrededor de 25.000 pesos. Entonces, bueno, obviamente eso se vio. Pero los chicos se enteraron, la gente del barrio también. Y... Veían bajar cajas. Exacto, exacto. Y bueno, yo muy contenta comunicaba que era lo que había llegado. Entonces, lo que sucedió es que teníamos el lugar determinando para colocar el laboratorio, el mueble no estaba hecho todavía, lo estoy esperando. Entonces, las cosas quedaron en la biblioteca. Entraron, barretearon y entraron al salón donde iba a estar el mueble del laboratorio. O sea que era, es alguien que sabe muy bien dónde iba a estar ubicado. Si bien tiene alarma, la alarma la encontramos desconectada, pero como hubo tantos cortes de luz el día de lluvia, esto ha sido el jueves a la noche. El viernes, como vinieron tres nenes nada más por la lluvia, entonces nadie entró, ese salón no se había abierto, nadie fue a verlo. Hoy a la mañana, cuando entra el portero que se ocupa de ese salón, que es a las 10 de la mañana, nos damos cuenta que la puerta estaba abierta, ahí pisada, de barro. Y es, o sea, fueron puntualmente a eso porque no tocaron un lápiz, porque ese salón también es de tecnología y de dibujo. Podrían haber hecho desastre tirando todo, prendiendo fuego o escribiendo algo en las paredes, nada, ese salón que se hizo nuevo el año pasado. Así que vinieron por lo otro. Vinieron explícitamente a buscar lo de laboratorio. O sea, es muy evidente. O sea, que por eso más me pone mal, porque no es que fue al azar y que... O sea, lo relaciono con lo de laboratorio porque no tocaron nada. Si hubieran venido a hacer desastre, a romper, a hacer desastre, hubieran... Se hubiera notado. Ahora, cuando vayamos, vamos a ver que esto no es así, o sea, que no tocaron nada. Un robo frustrado, entonces. Sí, frustrado, pero ahora no sé qué. Primero no tenemos para cerrar la puerta, está destruida. Tenemos que pensar que ahí no va a poder estar. ¿Y dónde va a estar? Habíamos hecho la piletita, todo para que sea un laboratorio. ¿Y dónde lo vamos a poner? Con tanta inseguridad no saben dónde ubicarlo, entonces. Ahora, tenemos las cosas y no las podemos usar. No es justo, no es justo porque es un laboratorio, pero de altísima tecnología. Es todo digital, todo digital. Pero, mirá, son más de 8 cajas. Con decirte que vinieron dos microscopios con una calidad, una lupa binocular para disección. Eso entre las pocas cosas que te puedo nombrar. Pero el material es buenísimo, de alta generación. Y que no se puede usar, te da bronca. Indignación. ¿Y cómo lo van a manejar, entonces? Claro, porque vos estás muy apenada. No sé, no sabemos, porque imagínate que recién estamos cayendo de lo que pasó. No tenemos nadie que nos ayude para poner una reja. No tenemos dinero. Entonces, me hace acordar cuando en otras épocas llegaban las computadoras a escuelas que no había luz. Entonces, bueno, ahora llegó ese material, teníamos al lugar, pero evidentemente... Tenemos una escuela donde no tiene la seguridad correspondiente, ¿no? Y eso que pusimos alarma en ese salón. Pero no es conectado, claro. Pero evidentemente, no sé, no sé, no sé qué vamos a hacer. A lo mejor alguna persona que se maneje en una... Donde hacen herrajes, donde nos puedan facilitar, aunque sea una puerta, no pido nueva, pero a lo mejor una puerta que se pueda moldar a esto, que nos den seguridad. Pido ayuda en ese sentido, para que los chicos puedan usar el laboratorio. No puede estar en cajas como está hasta ahora. ¿Dónde se pueden contactar con vos? Y en la escuela, 470-051 es el teléfono de la escuela. Y bueno, o si no, llegarse hasta acá, yo me llego a donde sea. Alguien que nos pueda poner una puerta, no sé, pero debe... Mirá, no sé si... Tiene que ser de hierro, porque si no la van a barretear. O sea, van a poner un gato, van a abrir las rejas y estamos en la misma. Esperemos que alguien se haga eco y... Ojalá, ojalá, porque no tenemos los recursos ahora para arreglar lo que se rompió. Y poner más seguridad, porque si no, ese laboratorio no va a poder funcionar. Hace más de 3 años que estábamos tras este laboratorio. Y el año pasado, como último recurso, lo pedimos a PIE, por intermedio de PIE, que es el Programa Integral de Igualdad Educativa del Ministerio de la Nación. Y justo habíamos ganado la Fundación Ascindar también para hacer el laboratorio ambiental, que iba a ser más chiquito porque era de 10.000 pesos. 8.500 sale el mueble nada más, porque es con llave. Pero ahora ya me doy cuenta que, como va a ser de vidrio, como tiene que ser todo laboratorio, imagínate que no, 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 no. No va a ser nada segura. Así que, no sé, pido ayuda, no sé a quién, pero que alguien que tenga los medios, que nos pueda facilitar, hierro usado, viejo, no me importa, pero que por lo menos nos haga seguridad, nos haga una reja inviolable, que no se pueda romper.